Música Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Y toda mi gente Y toda mi gente 1, 2, 3, 4 Estamos rompiendo la discoteca, la festa no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta De Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blan Y donde esta mi gente, mejor la buche la tecla Y donde esta mi gente 1, 2, 3, 4 Esquino, esquino, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y donde esta mi gente Y donde esta mi gente ¿Qué es eso? No, che, menos onda que un renglón tienes Menos onda que un renglón Vamos, dale, vamos de vuelta Vamos de vuelta ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es una babosa! ¡Es una babosa! ¡Es una babosa venenosa! ¡Una babosa venenosa! Y si piso la babosa venenosa Y si piso la babosa venenosa Y si aplasto la babosa venenosa Y si aplasto la babosa venenosa ¡No, pobre, vamos a ver! ¡Las pruebas! ¡Muy bien! ¡Los sueños! ¡Muy bien, Claudia! ¡Scoo! ¡Muy bien! ¡Pull up! ¡Pull up! ¡Pull up! ¡Los sueños! ¡Scoo! ¡Oh, tuna! ¡Scoo! ¡Estamos claros! ¡Pintor! ¡Píntame la cara! ¡Qué va a pasar, qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 3, 2, GO!